Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Cántalo conmigo Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de bebé De tu manantial Dame de bebé Necesito adorar Dame de bebé De tu manantial Dame de bebé Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Dame de bebé Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Dame de bebé Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar